¡Hola! ¡Pica Pica! ¡Bailando! ¡Somos Pica Pica! Esto es el baile de la fruta 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 Una señora iba muy de paseo Rompiendo los faroles con su sombrero Que llueva, que llueva la niña de la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón ¡Pica los mosquitos! ¡Pica los mosquitos! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Viajar en tren Es de lo mejor Se tira del cordel Se tira del cordel Y se para el tren Y se para el tren Y el ritmo de la tómbola Tón, 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 bola Y el ritmo de la tómbola Tón, 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 bola Me lleva con tu amor Me lleva con tu amor Tómbola Habido, pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera ¡Pum, pum, pum! ¡Fuera! En la calle 10, 24, tó Ha habido, tó, tó Un asesinato, tó Una vieja jama tan gato, tó Con la punta acá del zapato, tó ¡Football! Con la canción de los deportes Vamos a aprender Con la canción de los deportes Vamos a aprender If you're happy and you know it And you really want to show it If you're happy and you know it Scream and shout ¡Aaah! La amanece y la poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La amanece va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con mi perro del Facundo Con el gato de la Inés ¡Fiesta! ¡Fiesta! Bailando Me paso el día 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 Bailando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh!